Gracias amigos por continuar con nosotros, esta es la mañana más informativa de la televisión Y si usted tiene que salir, ya descargó la aplicación, no la ha descargado Pues descarguela, es absolutamente gratis Usted descarga la aplicación de EBTV, ya la voy a colocar ahí para que ustedes la vean Ahí la tienen, usted mire, la abre, inmediatamente ella le dice aquí entrar, usted entra Ahí está la señora Angola, ahora corre, José Pernalete y Jackson López Y el hijo de la señora Rosa Entonces usted le dice, voy a ver aquí en HD, ella da dos vuelticas y arranca Ahí está, mire, la mañana de EBTV Porque EBTV le acompaña donde quiera que usted vaya Donde quiera que usted vaya en su dispositivo móvil celular Usted quiere saber las noticias, el estado, el tiempo, el tránsito Usted lo coloca ahí como el GPS, que usted siempre lo pone ahí Y va a escuchar, no lo ponga a mirar, usted maneja, pero lo va a escuchar Eso es lo que ofrecemos para ustedes porque te acompañamos donde quiera que vaya Vamos a comenzar a revisar los principales titulares de la prensa del día de hoy Voy con el nuevo general, porque te va Alberto, no te vayan Pero cuidado, no te caigas tampoco porque tenemos que pagar como si fuera Brad Pitt Ahí lo tienen ustedes en pantalla Tarek El Aysami y Delcy Rodríguez entre los nuevos chavistas sancionados Hace el nuevo Gerald en un trabajo firmado por Antonio María Delgado Un análisis de lo que han sido estas sanciones que han sido impuestas por la Unión Europea No es a Venezuela y hay que decirlo con todas sus letras Es a los delincuentes que se apoderaron del país, que se han robado el país El país hay que recuperarlo, entonces vamos a sancionar a los delincuentes Arriba la esperanza de hoy, el señor Lionel Messi Aunque yo creo que los argentinos, con el perdón de mis amigos argentinos No van para el baile, vamos a ver, ojalá les vaya bien hoy Hoy se enfrentan a quién, a Senegal Creo que es a Senegal Que me lo diga Gregory, es a Senegal que se enfrenta Ah, a Nigeria Ok, aquí tenemos a Gloria Estefan Que promueven, que va a estar en una serie muy popular Del conocido sistema streaming de televisión Netflix Acá continúa la polémica sobre si encarcelar con los hijos o no A quienes han entrado de manera ilegal al país Después les presentamos este trabajo Ahora los pronósticos de huracanes son más precisos Se puede predecir hasta por cuadra Es decir, en estas cinco cuadras va a tocar huracán En aquellas... no Esto es lo que tiene el general Que por cierto, el general está promoviendo Y es esto que ustedes ven aquí Una nueva imagen Y nuevos cuerpos Voy a colocar ahora este Las Américas y el mundo Bueno, aquí tienen ustedes un nuevo... la nueva sección que nos entrega el nuevo Jera Les agradecemos mucho Lo voy a quitar, señor director Vieron ustedes ahí algunos de los principales titulares de este periódico Y nos vamos a Venezuela Nos vamos con el Nacional Ahí lo tienen ustedes en pantalla de BTV Y bueno, lo que ya hemos dicho Unión Europea sancionó a 11 altos funcionarios Bueno, del sí no es muy alta, es más bien chiquitica Del gobierno de Maduro Por socavar la democracia, el Estado de Derecho Y los derechos humanos Además de manipular el proceso electoral No pueden viajar a ninguno de los países del bloque Y les congelaron los activos en Europa Es decir, si tenían cobres allá Que si tenían, los perdieron Y si tenían apartamenticos y casitas en Mallorca También, por ladrones Seguimos Los cancilleres europeos consideran Que la actuación de Delsi Rodríguez Como presidente de la Constituyente Justamente constituyó una usurpación De las competencias de la Asamblea Nacional Y una manera de atacar a la oposición Tarek El Aysami es sancionado porque Como vicepresidente ejecutivo de la República Le correspondía la supervisión del SEBIN Un cuerpo policial Incurso en violación a los derechos humanos Y Freddy Bernat es acusado de manipulación Con fines de actividades De distribución de alimentos Frente a dos CRAP Y las violaciones de dos derechos humanos Y Suárez Churio Que es el morenito ese Que acompañaba a Chávez para arriba y para abajo Y todo el mundo decía Oye, ese negrito como que es cubano No, ese no es cubano nada El señor es venezolano Era un héroe del 11 de abril Porque se trajo a Chávez de allá De Turiamo, de Lorchila De donde lo tenían Y después se convirtió En la mano derecha de Hugo Chávez Guisador como él solo Tiene cuentitas Ahí donde ustedes lo ven Con su cara de yo no fui El comandante general del ejército Le señalan el uso desproporcionado de la fuerza Y de malos tratos a los detenidos Y abuso contra miembros De la sociedad civil Y de la oposición Estas son Algunos de la lista De sancionados Por la Unión Europea Seguimos revisando Y gira por Latinoamérica Pence y Temer Hablan sobre crisis venezolana Tiene que ver con la gira Del vicepresidente De los Estados Unidos Que como les decía Más temprano Inicia Brasil Ecuador Guatemala Y el tema Venezuela Está de número uno En la agenda España pondrá empeño En soluciones políticas Esto lo dice El canciller Borrell Más adelante Y vamos a bajar Para ver el titular Y la foto Ayer se produjeron En el país Varios paros Varias manifestaciones Más de las que los noticieros Pueden reseñar Y el más importante A mi juicio Ha sido los trabajadores De la salud En este caso Las enfermeras Ahora si levantamos Las enfermeras en paro Por aumento de sueldo La protesta Es por tiempo Indefinido Hoy vamos a conversar Con el diputado Y médico José Manuel Olivares Porque ayer Se produjeron declaraciones Por parte de este diputado Amigo además Hombre muy preocupado Por el tema De la atención De salud En Venezuela Y que tiene Pues datos Interesantísimos Sobre cómo Se maltrata Al médico A la enfermera A los trabajadores De la salud En Venezuela ¿Qué les importa A ellos Si ellos van A clínicas Y los atienden Los médicos cubanos Y todo ese tipo De cosas Seguimos Carlos Alvarado Sustituye a Luis López Como ministro de salud Todo cambia Para que todo Siga igual Decía La vieja conseja Seguimos subiendo Y mostramos Que empresarios Responden En hiperinflación Es imposible Fijar precios Aquí tienen ustedes El resumen Que hace el Nacional Del tema Futbolístico Uruguay Goleó 3 por 0 A Rusia Para quedar como Líder del grupo Y ahora se medirá Con Portugal En los octavos De final De la Copa del Mundo Los lusitanos Se complicaron Frente a un Irán E igualaron A un gol En un partido Lleno de polémica Y España También sufrió Pero el empate 2 por 2 Con Marruecos Le bastó Para quedarse Con el primer lugar De su grupo Pendientes hoy De el Mundial De Fútbol Rusia 2018 Profesores universitarios Se declaran En conflicto Prolongado Lo que se viene Ahora Lo que se viene Ahora Es que definitivamente Los profesionales No se la calan más Viene una actividad Gremial Importantísima Los profesores Los médicos Las enfermeras Porque ya basta Va a haber Conflictividad Laboral En los próximos días Y no porque nosotros Seamos adivinos Sino porque ya No aguantan más El editorial Las dictaduras Desenfrenadas Y en materia De deuda externa Poseedores de bonos Preparan acción Conjunta Eso es lo que nos tiene Hoy El Nacional En su primera página Vamos ahora A la pausa Al regreso Más titulares Más prensa Más información Somos CBTV Ya venimos No aguantan más 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 No aguantan más